Otras 11 mujeres están acusando a Plácido. Pues nos duele por el aprecio que se hizo aquí a creedor este hombre. Porque aquí creció su afición y sus capacidades musicales y operísticas. Porque nos ganó cuando reconoció como nosotros que ni las autoridades iban a hacer buen uso de una donación muy generosa. Que llegó hasta las manos de quienes sufrieron el peor terremoto que recientemente haya sentido la ciudad. En el 85 fue cuando Plácido Domingo tuvo ya ese lugar destacado y muy, muy afectuoso hacia este hombre. Hacia este filántropo que además de su arte tenía esa buena característica. Según estas mujeres hubo manoseos no deseados, persistentes, pedidos de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas y repentinos besos en los labios. La ópera estaba siendo presentada en alta resolución y transmitida. Era indudablemente la gran oportunidad profesional para una mujer de 28 años llamada Ángela Turner. Desempeñaba uno de los papeles estelares y era elogiada en las reseñas. Yo sabía, dice, que iba a ser mi comienzo de grandes logros para mí. Pero ahora dice que una tarde antes de la función, cuando ella y Domingo estaban uno al lado del otro en el maquillaje, él se levantó de la silla de repente, se puso detrás de ella y colocó sus manos sobre sus hombros. Ella lo miraba en el espejo. De pronto, le deslizó las manos debajo del sostén, dentro de su bata, y le tocó los pechos. Me dolió, dijo la cantante, que ahora está haciendo declaraciones. No fue suave, me apretó muy duro. Después Domingo se dio media vuelta y se fue, dejándola humillada, señala. Hoy, de 48 años de edad y profesora de canto, es una de las 11 mujeres que hicieron este reporte acusando a Domingo de acoso sexual, conducta lasciva, y de perjudicarlas profesionalmente si lo rechazaban. En las semanas posteriores a la publicación de estas historias, las mujeres han dado a conocer más relatos sobre encuentros con Domingo, quien es actualmente director general de la Ópera de Los Ángeles, ante un signo de interrogación, ¿eh? Todavía. Según ellas, hubo manoseos no deseados, persistentes, pedidos de reuniones privadas, llamadas telefónicas nocturnas y súbitos besos. Pues, se está complicando la historia, agregando más detalles, más víctimas y más escándalo. Ya no vamos a creer en nadie. ¿Ni en mí? No, no, en ti, sí. Yo también. Te reintegro credibilidad. Bueno. Uy, ya se me olvidó. Se nos queda viendo y dice, ¿de qué estarán hablando estos? ¿Qué secretos se esconderán para nosotros? Pues, después de tanto tiempo de intimidad entre tú y yo. Tenemos nuestros secretos. Ya deberíamos tenerlos. No, no me vais a acusar un día de estos de acoso. De una vez de violación. Que valga la pena. Pero fíjense, mi discreción ya se me olvidó. Es que esto últimamente ha cobrado. Él tiene razón cuando dijo, es que antes esto era habitual. Y tiene razón. Yo leí un libro que se llama, ¿cómo se llama? Agente viajero español. En donde narra una serie de encuentros. Como era agente viajero, se entrevistaba con mujeres de distintas categorías en muy diferentes lugares. Entonces decía su teoría, al final de cuentas, que a toda mujer le encantaba ser elogiada, ser deseada, que se supiera que tenía atractivo. Y que entonces a toda mujer había que echarle los perros, como decimos nosotros. Porque todas sentían elogio máximo al ser atraídas así. Y el problema es que se hace depender de que ellas cedan a esos requiebros, el que tengan un trabajo estable. Además, la influencia profesional que pueda llegar a tener. Pero tú acabas de decir, a todas las mujeres les gusta que las elogien. Sí, eso sí, que les elogien, que les digan cosas hermosas, pero dentro de un límite. Pero cuando a cambio de un requiebro te obligan a hacer otra cosa, entonces ahí es donde se pierde la noción. Porque yo creo que a todos los seres humanos en algún momento nos alivia el que digan, Oiga, qué bien hizo este trabajo, oiga, qué bien viene el día de hoy, qué bonito se peinó. No sé, cosas que elogien a la persona, no solo a las mujeres. Y así se defendía Plácido Domingo. Se está perdiendo el arte del requiebro, el arte del piropo. Que es lo que yo quiero hacer, es lo que quería, decía. Es el piropear a una mujer que antes en España era todo un arte. Y es lo que yo quería. Pero claro, pues es una forma de defensa que se cae por su propio peso. Cuando eso es un motivo para conceder algo. Hay una canción de Rocio Durcal. Muy curiosa porque se refiere plenamente a eso. Me queda claro que Rubirosa no podría haber sido el hombre que fue en esta época. Y tan feo. Que era feo, no hay otro galán a lo largo del tiempo que sea tan atractivo. Y dicen que las conquistaban mostrando sus capacidades físicas que eran extensas. Mira, en relatos importantes está Pancho Villa. Acababa con el cuadro. A donde llegaba. De inmediato. Sí, sí. Y con todas las de la ley, según él. Bueno. Hay otro, el conquistador Hernán Cortés. Que tenía un harem cuando ya fue marqués de... El valle de Oaxaca. Ándale. Que tenía blancas y mestizas. Pero al por mayor. Que era insaciable. ¿Sabes cómo le decía Rius a Hernán Cortés? ¿Quién se acuerda? En una de sus sátiras. Dice Rius de Hernán Cortés. Lo cortés no quita lo caliente. Perfecto. Así lo definió perfecto. Porque hasta esto es un chisme o esto es un... Pero trascendió y quedó en la historia que hasta con Diego Velázquez, su jefe inmediato, el gobernador de Cuba, anduvo... Mató a su mujer. ¿Cómo le decían la maquiada? Maquiada... No, no, no. Creo que era su apellido, ¿no? No, era como una deformación familiar. Pero sí era como identificaban a la... Lo de Coyoacán. Yo pienso que de verdad me horroriza confundir el ojo o piropo con lo que hizo Plácido. Y a mí Plácido me cae increíble. Yo lo estimo. Siento que lo estimo. Pero uno tiene... ¿Te quejarías, Bel? Esta palabra, por supuesto, esta palabra elogio o piropo me parece un eufemismo trágico en este caso. No tiene nada que ver con piropo, que alguien le meta a una chica las manos. No, no. No es un elogio, pero de ninguna manera. Y es terrible pensar, algunos hombres de verdad piensan que le están haciendo un favor a la chica al hacerle eso. Y que le debería de agradecer.